Bienvenidos una vez más, Curse Metal Channel, ahorita usted de pronto me está escuchando por YouTube o por Facebook o por Spotify, primero que nada quiero agradecerle a todos y cada una de las personas que me han motivado a seguir haciendo este podcast, parece ser que les ha gustado mucho, se sintieron de alguna manera conectados o no sabría cómo describirlo, pero el caso tal es que se sienten bien con este espacio, pero este espacio es para ustedes, ustedes son los que patrocinan esto y de verdad mil gracias, aprecio bastante su buena energía, recuerden que si quieren apoyar económicamente este podcast lo pueden hacer a través de Patreon, a través de Cell, a través de YouTube, por donde me escuche siempre voy a encontrar una opción en el caso de que lo quiera hacer o puede comprar algo del merchandising, camisetas y gorras que tengo disponibles de la primer oleada de merchandising que voy a sacar, que saqué, perdón. Antes de continuar, es importante aclarar que este espacio, como dicen los diferentes programas, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. La historia de un metalero no solamente es hablar de mí y de mi vida, sino de muchas historias que he conocido a lo largo de mis 35 años en donde he tenido la posibilidad de ver de primera mano cómo muchas situaciones afectan a estas personas y terminamos compartiendo una cantidad de cosas enormes y creo que son unos aprendizajes de superación, de control, de entendimiento que deben ser reflejados y más porque todo lo que hablo acá son historias de metaleros, muchas personas muy fanáticas del metal y que hemos sacrificado la vida misma en nombre del metal. Ahora sí arranquemos, parceros, ¿en dónde nos quedamos? Así. 31 de octubre del año 2010. Perseo Bar. Cuadrapicha. Una cuadra cerca a la primera de mayo con Boyacá atrás de la funeraria El Apogeo. Una funeraria, parcero, que estaba siempre llena, repleta de muchísimos, muchísimos muertos, por decirlo así. Era algo realmente extraño porque esa zona es una zona que tiene muchísimo comercio, pero no un comercio ordinario. No, 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 no. Vea, mi amigo, en esa sola cuadra de cuadrapicha habían alrededor de unos 50 bares entre primer, segundo y tercer piso con ambientes diferentes, dueños diferentes, situaciones diferentes. Usted en esos bares podía conseguir lo que fuera, lo que quisiera. Usted podía simplemente llegar, mirar, muy disimuladamente, qué puede adquirir, qué puedo tener para mí. Pero usted allí consigue lo que quiera. Eran ambientes mixtos. Usted podía entrar a un bar y perfectamente encontrarse con un ambiente rapero, hip hopero, hablaos así, todos, ni asom, qué pasa. O pasar de a a un bar en un segundo piso, mucho más rockero, mucho más suave, donde te atendían. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Es un ambiente multifacético. Realmente hay muchas cosas allí. Y pues obviamente detrás de esa cuadrapicha hay miles de historias. Ese sector se los voy a intentar describir para que usted cierre los ojos e intente visualizar ese lugar. No sé en qué lugar del mundo esté usted, pero imagínese que cuadrapicha es una calle, ¿cierto? Donde usted entra y tiene casas al lado izquierdo y al lado derecho. Y usted la atraviesa completamente y llega a un espacio de parqueadero, donde varios carros y motos pueden parquear, pero no tiene salida. Usted cuando comienza ingresar, perdón, comienza a observar a su lado derecho bares de salsa. Salsa, género musical, salsa, ¿cierto? Luces, ruido, parece que tuvieran las bocinas parlantes afuera en la calle. Usted no puede hablar ni siquiera con su compañero que va al lado porque la ruida está todo, la música está todo volumen impactando. Al lado izquierdo también otro bar de salsa, pero con la adicional de que hay pequeñas tiendas o licoreras, donde usted puede comprar licor, ¿sí? Algo que tiene mi país Colombia es que te venden licor independientemente de la edad que tengas. No hay un requisito fundamental donde te cojan y te digan, hey, muéstrame tu cédula, hey, muéstrame tu licencia a conducir. No, nada. ¿Qué quiere? Aguardiente, ¿cuánta? Media, listo, venga para acá. 25 mil, 30 mil, 50 mil, según el lugar donde te la compres, te la entregan. Entonces sigan visualizando eso, parcero. Estamos en Cuadrapicha, en Kennedy, entre la primera de mayo y la Boyacá, cerca a la funeraria del Apogeo. En la primera de mayo usted puede encontrar residencias, residencias para la gente de afuera, moteles, espacios donde usted llega y alquila una habitación por horas o por noche para tener relaciones y hacer el sin respeto el tiempo en el cual usted lo alquile. Pero no es solo una, son edificios de estas, donde hay perfectamente entre 60, 70, 80 habitaciones y donde el precio de alquilar esto puede oscilar entre los 50 mil pesos a los 200 mil pesos, según los requisitos que usted quiera, porque las habitaciones están dotadas, algunas de baño, solamente baño, cama, televisor, listo. Hay algunas que tienen jacuzzi, hay algunas que tienen sauna, algunas que tienen pista de baile con tubo, o sea, lo que usted quiera. Por eso les digo que Cuadrapicha usted encuentra de todo y estoy hablando de la zona de la primera de mayo. En esa primera de mayo usted sigue caminando, puede ver un puente, encuentra muchos restaurantes de comida rápida, muchísimos restaurantes de comida rápida, donde usted puede salir a las 2, 3 de la mañana, que es cuando termina la fiesta, en los bares oficialmente, a comer una hamburguesa, a comerse un pincho o una... un pincho es un palo el cual tiene atravesados pedazos de carne. ¿De dónde viene esa carne? Les cuento que no tengo ni idea. Puede ser carne de caballo, carne de perro, o como les decíamos nosotros por burlarnos de esto, carne de niño perdido. No tengo idea. Lo que sí les puedo asegurar es que usted en medio del alcohol y la fiesta salía y comía lo que fuera y se sentía muy, muy bien. Y le sigo describiendo Cuadrapicha. Cuadrapicha a su vez tiene un centro comercial llamado Plaza de las Américas, un lugar en donde usted va y encuentra ropa de marca, restaurantes de cadena, bancos. Es un lugar muy concentrado. O sea, usted encuentra de todo en este sector de Kennedy y Cuadrapicha. Usted vuelve y digo, centro comercial Plaza de las Américas, residencias u hoteles, restaurantes, algunas empresas de ropa que quedan allí. Si usted va un poco más allá, se encontrará con el estadio de techo, un estadio deportivo donde jugaba el equipo La Equidad, un equipo de Bogotá. No sé si todavía existe ese equipo, no sé si todavía está en la A. Pero la cuadra que les describo es una cuadra frente a la entrada principal de Plaza de las Américas. Esa cuadra específica tiene una magia maldita. Ha sido el epicentro de muertes, ha sido el epicentro de violaciones, ha sido el epicentro de guerras, ha sido el epicentro de desapariciones, ha sido el epicentro de infinidad de personas ebrias vomitando, quedándose dormidas en el piso, de peleas. Uy, una pelea épica, épica, memorable que yo vi allí. Había un bar que era como un bar de alguien que tenía una influencia nazi. Y en algún momento llegaron todos los nazis. Era un parche llamado Tercera Fuerza. Y esta gente llegó un día y eran muchísimos. Y los nazis se caracterizan por ser personas muy acuerpadas, muy fuertes. Entrenan para ello, cuidan su cuerpo para ello. Pero un día estos tipos llegaron enloquecidos y combates, garrotes, cadenas fueron rompiendo todo a su alrededor. ¿Y qué hizo la gente dueños de los bares? Sencillo, cerrar las rejas. Comenzaron a bajar las rejas. Por allá algunos se les enfrentaron, salieron, se molieron a golpes hasta que después llegó la policía, tiraron gases lacrimógenos y los sacaron. No tengo idea porque en ese momento estaba la reunión de nazis allí. Pero pues son cosas que pasan. Es que esta cuadra era una locura. Alguna vez también, cuando yo estaba trabajando, yo tenía la costumbre que cuando el bar estaba como muy vacío, me hacía afuera y me prendía un cigarrillo y me quedaba observando a todas las personas que pasaban enfrente mío. En diagonal derecha mía había un bar de hip hop. Y era un bar muy popular porque, en serio, siempre estaba lleno. Brother, ese bar siempre tenía una cantidad de gente absurda. Y era gente entrando y entrando y entrando y entrando y eso no paraba. Y todos éramos como, creo, ¿qué rayos es lo que hay ahí? Un día ocurrió una estampida en ese bar. Y yo estaba con mi amigo y le dije, bro, ¿qué pasó? Cuando vimos, sonó un disparo. ¡Pá, pá! Y yo, uy, marica. Nosotros cerramos la reja y fue como por un espacio. Y esa estampida de gente. ¿Ustedes saben lo que hay que hayan por lo menos unas 500 personas en un espacio y que haya una puerta de dos metros de ancho nada más por dos cincuenta de alto? Brother, usted parecían animales intentando escapar de ese lugar en medio de los disparos. En ese momento yo quedé muy sorprendido. Yo dije, ¿qué habrá pasado? Mataron a alguien adentro. Para nadie es un secreto que algunos raperos y hip hoperos, pues, pertenecen a pandillas, ¿sí? Pero pandillas serias. Pandillas de esas que te van a hacer cosas muy malas y saben que estás afectándolos. Ay, me da risa nerviosa. Ese día lo vi muy cerquita a todo. En medio de la estampida logra salir un tipo. No sé por qué lo detectaron mis ojos, pero caminaba despacio y miraba hacia los lados. Yo observaba a toda la gente. Las mujeres se caían. Los chicos intentaban levantarlas y gritaban. Había una muchacha llena de sangre tirada en el piso llorando y gritando. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Parse! Yo quedé como ¡guau! Me pasó un escalofrío por la espalda y me sentí como me puse pálido. Me dio mareo, pero mis ojos no le quitaban la mirada del frente a este tipo. Este tipo era distinto. Este tipo estaba caminando. Tenía una chaqueta de cuero, café, ancha, un pantalón jean azul ancho, unas zapatillas blancas ancha y un gorro. Un gorro como esos del invierno. Parce, yo lo quedé mirando cuando de un momento a otro veo que detecta a la persona que estaba buscando. Se aproxima hacia él, desenfunda un arma, la pone en la cabeza. Suena ese disparo. En ese momento yo quedé. ¡Lo mató! Y el man coge, guarda su arma y se va caminando tranquilo como si nada. Las mujeres que estaban con el tipo avaleado comienzan a gritar y en medio de la estampida no saben qué fue lo que pasó. ¡Fue tenaz! Yo quedé como ¡no! ¡Lo mató! Lo mató inmediatamente. Llamé a mi parcero. ¡Parse! ¡Si vio! ¡Si vio! Y me dijo, éntrese, éntrese, éntrese. Mejor que no vea nada. Que no lo vean que está viendo. Claro, en ese momento llegó la policía. Llegaron tres motos y todo con las alarmas prendidas. ¡Wow! Sonaba así durísimo. Todo el mundo por un megáfono decía como, por favor todos aléjense, desocupen, desalojen, lárguense de aquí. Nosotros teníamos las rejas, unas rejas de metal abajo. Pero había un espacio por donde miraba. Yo estaba impactado de ver a esa persona con el tiro en la cabeza y cómo le salía sangre. Y la vieja, la expresión de la mujer, como gritaba, como lo cogía, como lo abrazaba, lo comaba entre sus brazos como si fuera un niño chiquito. Y le gritaba, ¡No! ¿Por qué? ¡No! Y gritaba así con esa... ¡Rayos! Y yo decía, ¡No! Yo quiero ir a ayudar. Yo quiero hacer algo. Yo solamente me sentía estremecido. Me puse nervioso. Prendí otro cigarrillo. Le dije al parcero, ¿Puedo fumar aquí adentro? Me dije, sí, 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 tranquilo. El otro parcero también se cogía la cabeza y decía, ¡No! ¡Qué boleta! ¡Qué mal! Nos mirábamos todos. Aún era muy temprano. Eran como las nueve de la noche. El bar donde yo trabajaba estaba casi desocupado. Pero eso no fue el día que cambió mi vida. Les estoy contando algo que ocurrió mientras trabajé en ese bar. En ese bar viví muchas cosas, brother. Esa fue impactante. La muerte de los raperos fue duro. Fue duro, duro, duro. Ese día cerraron la cuadra y nos dañaron el negocio a nosotros porque tuvieron que tener ahí encerrado hasta que vinieran los de... los que levantan los muertos. No me acuerdo cómo se llaman. No sé. Dejen los comentarios ustedes cómo se llaman los que levantan los muertos en su país. Ahí en Colombia son los de la Sijín, creo. Si no estoy mal. En los comentarios cuéntenme ustedes quiénes son los que levantan los muertos. El caso tal es que llegaron ellos. Tomaron fotos, medidas. Hicieron toda la paranoia y toda la situación, todo el drama, toda la actuación. Recogieron al pelado, se lo llevaron. La muchacha también se la llevaron. Parece ser que iban a poner un denuncio. Y listo. Parece poner un denuncio en Colombia es un problema. La policía no quiere es que... no quieren que usted les ponga el denuncio porque los pone a trabajar. Muchísimos policías ponen un problema y hacen una mala cara y dicen como... ya lo mataron, ya no joda. Así prácticamente. Uy, los policías de esa zona eran muy, muy malas personas. Una vez, ahorita que recuerdo, sucedió algo también muy duro. Yo estaba trabajando ahí en el bar y habían muchos meseros de los diferentes bares que tenían ventas de estupefacientes. No lo sé. Un día llegó un mesero al bar donde estábamos nosotros y me preguntó, me dijo, parce, parce, ¿tiene un tubito ahí? Y yo me quedé mirándolo como... ¿de qué me habla? Me dice, ay, no se hagan marica, aparece un tubito ahí que es que tengo un cliente y a mí ya se me acabaron y voy a ir a recogerlo y ahorita se lo devuelvo. Y yo lo miré y le dije, no, 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 yo no tengo tubitos, no, no tengo. Mi hermana, así usted cómo es que no sé qué. Había un tipo ahí en esa cuadrapicha que tenía un puesto callejero donde vendía cigarrillos, chicles y todo esto y tenía un apodo. Le decían algo así como el tuerto. Vamos a ponerle otro apodo. El tuerto. Y entonces el tuerto lo vio y le dijo, ¿qué pasó? No, que necesito un tubito. Ah, listo, listo. Venga, venga, ya lo paso. Y ahí hacían su amague bajo de cuerda. Le daba como un paquete de cigarrillos. El man cogía sus cigarrillos se fue. No, es que es ilógico que pase esto, pero pasó. El tipo va y le entrega el tubito a su supuesto cliente y el man lo coge, lo abre. Yo vi toda la escena. Lo abre, pone un poquito en el dedo y se lo pone en la boca. Se lo untan los dientes. Ese sí está bueno. Acompáñenme. Y el man, no, 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 págueme, págueme. Acompáñenme, está arrestado, pa. Sus esposas. Y comienza a leerle sus derechos. Y claro, no nos habíamos dado cuenta, pero habían una cantidad de policías infiltrados esa noche. Le ponen las esposas al pelado. El pelado nos voltea a mirar, pálido, con lágrimas en los ojos. Y decía, no, no, pero espere, venga, pero espere, pero espere. No, espere nada, papi. Este tipo era un policía infiltrado. Yo quedé pálido, hermano. El policía me volteó a mirar. ¿Y usted qué? Y yo, yo solamente levanté los hombros y dice, ¿qué, qué? Man, vas a trabajar. Y yo, y el parcero me dijo, parce, ¿sí ve por qué no hacemos esas cosas? Es mejor no arriesgarnos a nada. Usted no sabe aquí quién es quién. Y eso es un caos, brother. Ese día yo quedé frío también. Y ustedes saben cuántas veces me ofrecieron a mí, venda un tubito que por cada tubito le doy cinco lucas. Es forma de hacer plata fácil. ¡Buf! ¡Claro! Parce, usted sin mentirle, ahí en ese bar, todo el mundo después de que se, de que pasan las once de la noche, doce de la noche, una de la mañana, todo el mundo ya está, pero en su nivel de alcohol alto, elevado, ya están. Perdón. Ya están ebrios. Ya están como, ¿sí? Ya están borrachos. Y usted va al baño y los encuentra todos allá con sus llaves intentando abrir sus narices. No quiere decir que eso esté mal. A mí la verdad me vale hongo lo que usted haga o lo que las personas hagan con su cuerpo o con sus vainas. Cada quien se divierte y se atrofia el cuerpo como más lo disfrute. Pero era un muy buen negocio. De verdad, era un muy buen negocio. Esta gente podría venderse alrededor de unos 70, 80 o hasta más de esos tubos. Eran muy baratos. Un tubo de esos era aproximadamente un gramo y esa vaina le duraba para cinco y valía como, póngale usted, que 30 mil, 20 mil, 40 mil, según, según como la calidad. Obviamente todo eso estaba rebajado, piloteado. Eso no era un grado de pureza alto, pero pues sí había muchísimo, muchísimo porcentaje aún de polvo. Entonces pues todo el mundo, y parce, creanme una cosa, habían las chazas, o bueno, los puestos ambulantes. En Colombia les decimos chazas a esas personas que venden cigarrillos y chiclex en una tabla pequeña. Eso, ahí es el mercado tenaz de esto. Y tuve la oportunidad de ver y vivir todo eso en primera mano. Muchos dirán, ay, este man va a estar para no hacerlo. Y yo, parce, todos hemos de alguna u otra manera probado y tenido alguna experiencia con todas estas cosas. Pero no quiero decir nombres porque de verdad no quiero que me desmoneticen y no quiero que me señalen mi canal como un canal conflictivo. Un canal que está enseñando cosas que no debería enseñar. Pero eso no pasa aquí. El caso tal, cuadra picha. Parce, usted puede encontrar lo que sea allá en Bogotá, Bogotá, Colombia. No sé si todavía exista, me imagino que sí. Había muchísima resistencia y había muchísima gente intentando hacer que esa cuadra desapareciera. Querían quitarla, habían puesto derechos de petición, tutelas. ¿Por qué? Parce, pues porque eso es un foco de muchas cosas malas, ¿sí? Muchas peleas, mucha violencia. Se sabían de violaciones, desapariciones. Creo que ya lo dije al inicio. El caso tal es que ese día, ahora sí volvamos al día de la historia, 31 de octubre. El 31 de octubre del 2010 se hizo una fiesta de disfraces en este bar. Fueron muchas personas. Se hizo un concurso. La persona que llevara el disfraz más bacano, el que más le gustara a la gente, se iba a llevar una botella de whisky. Y no solamente eso, había un show de strippers de hombre-mujer. Parce, esa noche, yo no tenía la costumbre de beber ese día, pero ese día como que los astros y todos se alinearon porque todos estábamos muy felices. Y cuando digo muy felices, de verdad, amigo, estábamos muy felices. Estábamos muy entretenidos. Estábamos súper contagiados de todo esto y bebiendo. Todos enfiestados. Cerveza por aquí, whisky por allá. Yo ya me había hecho reconocido. Mi banda estaba tocando con un metalero vieja escuela, muy vieja escuela. Y esto pues me permitió conocer muchísimos metaleros. Mucha gente ya comenzó a reconocerme. Me brindaban un whisky, algo por aquí, algo por allí. Yo nunca me veía disfrazado, pero pues el jefe ese día nos dijo, bueno, quiero verlos con una máscara o algo porque hoy es día de octubre y no quiero ver a nadie así, todo amargo, sin disfraz. Y yo me acuerdo tanto que tomé una pintura blanca, me maquillé la cara cual mimo y me pinté solo los ojos de negro. Y ya, no más. En esa aquella época yo tenía el pelo cortico porque lastimosamente una empresa que me iba a contratar me dijo que me contrataba, que me cortara el pelo. Bueno, esa historia se las voy a contar de una vez. ¿Por qué tenía el pelo corto? Había una empresa que se llamaba Inducable. Estaba recién nacido mi hijo, tendría yo creo que unos seis meses. Antes de que yo entrara a la zapatería tenía el pelo muy largo, tenía el pelo casi que me llegaba hasta la cintura. Pero lastimosamente en Colombia, en mi país, los estereotipos son muy fuertes. Tener el cabello largo es sinónimo de satanismo, es sinónimo de drogadicción, es sinónimo de pandilla, es sinónimo de peligro, es sinónimo de vago. Es un sinónimo totalmente negativo. No. La gente que ve a los hombres o sí, hombres de cabello largo, los ve como alguien muy 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 malo. Eso me parece una mierda para serles honesto. Pero bueno, esta empresa Inducable, y digo el nombre de esta empresa porque la odio. Uy, me digo mucho mal genio. No recuerdo quién me llevó a mí a ese trabajo. Pero el caso tal es que yo fui y presenté la entrevista. El trabajo era muy sencillo, era tomar las madejas o los rollos de cable grandes, ¿cierto? Y convertirlos a rollos pequeñitos. Ocho horas de trabajo, desde las seis de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde, una hora de almuerzo. Me pagaban el salario mínimo, que en aquel momento era un contrato de periodo de prueba por un mes. Y paré de contar. No había nada más. Prestaciones entre comillas, porque como es periodo de prueba, ¿qué prestaciones te iban a pagar? Pero entonces yo fui a la entrevista. Yo estaba muy necesitado porque el niño pues había nacido, no había conseguido trabajo. No, parce, esperen que ya aquí comienza a volverse cruel la historia. O sea, estoy como intentando devolverme de una manera medio cronológica. Espero no se pierdan y no se confundan. Pero esto de Inducable es antes de entrar a la zapatería. Es como más o menos en el 2009. Tengo mi cabello largo. En el 2009 yo tenía 19, 20 años, 21 años tenía yo en el 2009. Yo fui a esta entrevista. No había nada más que hacer. Había trabajado en construcción, pero la construcción estaba mala. No me había salido más trabajo. Entonces yo decidí. Dije, listo. La relación con la mamá del niño era una porquería. Esta pelada lastimosamente quería darle leche de tarro al niño porque según ella su pecho no salía leche y que le dolía demasiado. Entonces al dolerle tanto pues no quería lastimarse. Entonces nos montamos en la vaca loca de comprar leche. La relación con esa vieja ya había terminado. Eso era agarrón van, agarrón viene. Plata necesito. No me interesa nada más. Váyase pa'l carajo. Deme plata. Y pare de contar. Yo bueno, listo. Yo estaba desesperado. Yo no sabía qué más hacer. Igual me afanaba muchísimo la comida del pelado. Y yo fui a la entrevista. Me dijeron, listo. Yo lo contrato, pero tiene que cortarse el pelo. Yo bueno, listo. Está bien. Esa noche me fui. Yo me acuerdo tanto que le dije a mi mamá. Mami, ¿tienes cinco mil pesos que me regalen? Me dijo, ¿para qué? Es que me va a cortar el pelo porque me salió un trabajo, pero tengo que tener el cabello corto. Y mamá, ¿en serio? Y yo sí. Pero también a mi mamá se le notaba como ese sí. Córtese ese pelero ya que usted está todo mechudo ahí. Más bien, compórtese como un hombre. Yo, ¿qué? Ah, parce. Cortarse el cabello para un metalero es de las cosas más feas. Horrible, parce. Mire, para mí como metalero mi cabello representa mi camino y mi compromiso con el metal. Y entre más largo es, más compromiso, más aprendizaje, más experiencias están representadas en el largor de mi cabello. ¿Listo? Y cortármelo para mí era como botar a la basura todo el tiempo que había estado con el metal. Fue re duro. Pero bueno, ¿qué más podía hacer? Tenía hambre, necesitaba dinero, necesitaba alimentar a mi hijo. Así que fui donde la señora Sandra me acuerdo tanto. Le dije, necesito que me corte el cabello bajito. ¿Cómo? ¿Cómo? Y en serio, César, te vas a cortar el cabello, pero mira ese cabello tan hermoso que tienes. ¿Por qué te lo vas a cortar? Y yo, no, porque necesito trabajar y con el cabello largo nadie me va a contratar, lo cual es muy injusto. Y ella dijo, ay sí, que embarra. Toma el cabello, me peina todo hacia atrás y comienza a decir, ¿estás seguro? Mira de este cabello tan hermoso, lo tiene largo. Es un lindo cabello y me peina y me peina. Yo comienzo a mirarme en ese espejo, sentado en esa silla. Cuando ella saca esa bata negra grande que le ponen a uno alrededor del cuello y me amarra. Me dice, ¿aún estás a tiempo de arrepentirte? Y yo le dije, señora Sandra, yo solamente me arrepentiría si usted tuviera un trabajo. ¿Usted sabe de alguien que me dé trabajo? Y me dijo, no. Está muy difícil conseguir trabajo. Y yo, sí, señora Sandra, la verdad, sí. Ay, aún lo recuerdo, parce. Aún me veo a ese pelado de 21 años ahí en esa silla, mientras le amarran ese bata para que no lo llenen de pelo. Y aún recuerdo a esa señora cómo me peina hacia atrás. Me hace una moña completa. Y me dice, ¿estás seguro? Y yo, sí, señora. Y manda ese tijeretazo. Comienza a cortar. Y me muestra la cola y me dice, mira, este es tu cabello. Le dije, me lo da, por favor. Imagino que mi mamá o alguien aún debe tener mi cabello. Largo, parce. Un cabello muy largo. Cuando veo eso, se me desgaja una lágrima por el ojo derecho. Se me comienzan a soltar los mocos y se me rompe la voz y le digo, bueno, quédeme bajito, por favor. Y ella, listo, César. La máquina. Y comienza a cortarme el cabello y a cortarme y a cortarme el cabello. Y yo lloro y me pasa un pañuelito. Me dice, ¿por qué llora? Le dije, ¿por qué mi cabello me representa? Quitarme el cabello es como botar a la basura mi identidad. Ella, tranquilo, que todo va a estar bien. Parce. Llegué a trabajar. Y me dieron trabajo una sola semana. ¿Qué? Porque se había bajado la producción. Esto es injusto. Muy injusto. Pero así es el mundo en el que vivo. ¿Quieres saber más? No se pierda el capítulo 3 de la historia de un metalero. Y repitan siempre después de mí. Yo soy un metalero. Yo soy Curse Metal. Lo invito a que le dé a compartir. Deje un like. Un comentario. Si se siente identificado. Si le ha gustado. Y recuerde que puede apoyarme económicamente. En la descripción de este video encontrarás los enlaces a las diferentes plataformas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.